La carretera de Carmona. La carretera de Carmona. Coyola paseaba. Al doce de la noche a las dos de la mañana. A largo fe de la noche ya, la ardor de la mañana, se levantan al dar pie solos carreteros de fama. Se levantan al dar pie solos carreteros de fama. Carretera de carmonar cuando yo la pasea va. Y si pasan la collada y te asomas al riberón, desde allí verás carmonar la flor de los albarqueros. Para servir las albarcas hay que tener buena afuera. Buen pulso con el barreno y jugar bien con la alegría. La collada, la collada yo he de pasar. La collada, la collada con mi caral. 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 La collada, la collada con mi caral.